Universidad Nacional de Loja El Jardín Botánico Reinaldo Espinosa es un centro de enseñanza y conservación ex situ perteneciente a la Universidad Nacional de Loja. Es el más antiguo del Ecuador, fundado en 1949 por el botánico Reinaldo Espinosa, estudioso y conocedor de la flora del sur del Ecuador. Ocupa una superficie de 7 hectáreas y se localiza a 5 kilómetros de la ciudad de Loja en la vía Vilcabamba. Objetivos Facilitar las condiciones de un laboratorio natural para complementar la formación académica de los estudiantes de la UNL. Generar información mediante investigaciones para impulsar el manejo y conservación de la flora nativa y endémica de la región sur del Ecuador. Mantener colecciones ex situ y quasi in situ de las especies nativas y endémicas amenazadas que permitan su conservación. Desarrollar programas de educación ambiental que despierten e impulsen el interés colectivo por la conservación de los recursos naturales. Secciones Arboretum Esta sección tiene un área aproximada de 11.000 metros cuadrados. Alberga especies arbóreas nativas, cuyo objetivo es disponer una muestra representativa de los principales árboles que crecen en los ecosistemas andino seco y amazónico de la región sur del Ecuador. Cultivos andinos Aquí se siembra y cuida el germoplasma de los cultivos perdidos de los incas. Se trata de conservar la mayoría de plantas que actualmente se cultivan muy poco en las chacras de los campesinos. Son especies de alto peligro de erosión genética. Su área es de unos 1.317 metros cuadrados. Estas especies tienen mucha importancia económica, especialmente por la seguridad y soberanía alimentaria que representan. Plantas medicinales En la provincia de Loja, la tradición de utilizar plantas medicinales es muy común. Sobresale una bebida típica denominada horchata, con atributos curativos, cuyo uso se ha difundido incluso en el extranjero. En casi todas las poblaciones andinas se encuentran los huertos o huertas, donde por lo general se cultivan muchas especies de plantas medicinales. Aquí se desarrollan cuatro especies de la conocida cascarilla, cinchona officinalis, cinchona macrocálix, cinchona lucumaefolia y cinchona pubenses, árboles de extraordinaria importancia medicinal e industrial en el sur del Ecuador. Orquideario Sección donde se han recreado las condiciones naturales y ambientales del hábitat de las especies de orquídeas y plantas ornamentales de zonas húmedas. Comprende unos 3.600 metros cuadrados. Se compone de colecciones de bromelias, anturios, helechos arborios y aproximadamente unas 300 diferentes especies de orquídeas nativas. Además existen ejemplares de la orquídea emblemática de la provincia de Loja y de una bromelia recientemente clasificada por investigadores de nuestro herbario. Sección serofítica de alturas y zonas cálidas. Con el propósito de mostrar al público visitante muestras de los ecosistemas de altura fríos, páramo y de partes secas y cálidas, cactus y suculentas, se han adecuado a estas secciones, creando las condiciones para que se desarrollen tanto plantas de altura que necesitan suelos ácidos y otras con suelos alcalinos típicos de zonas áridas. Sección bonsai. En el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa de la UNL se ha creado esta sección para facilitar al visitante una opción de conocer plantas de los diferentes ambientes climáticos del mundo, en un espécimen de no más de 50 centímetros de altura, pero con edades de 8 a 40 años, que hacen que se pueda observar las diferentes etapas fenológicas de estos árboles en miniatura, esto es flores y frutos. Existen 88 especies de plantas nativas y exóticas, de las cuales 55 se exhiben al público. Huerto Rodal de Romerillos. Los romerillos son las únicas coníferas arbóreas nativas de los Andes tropicales, cuyo hábitat son los bosques andinos y pie montanos. Es un árbol de importancia comercial extraordinaria, razón por la cual sus poblaciones naturales han sido diezmadas en su totalidad. En una superficie de 2.500 metros cuadrados se ha implementado un rodal con dos especies de romerillo, cuya procedencia son las montañas de Amaluza. Infraestructura. Se cuenta con una importante red de senderos que facilitan el acceso y circulación por las diferentes secciones del jardín botánico. Estos están diseñados para brindar oportunidades de recreación e interpretación ambiental. Las principales obras son la soleta con la roseta de vientos, la glorieta ubicada en la parte sur del jardín, puentes ornamentales de paso y el laberinto. Dos cabañas para esparcimiento y distracción de los visitantes, parasoles construidos con material tradicional de la zona. Tres cascadas con cursos de agua estratégicamente ubicados para el deleite de la ciudadanía visitante, adecuadas con plantas ornamentales nativas. También en los predios del jardín en forma ordenada se levantan pequeñas jardineras y redondeles donde se cultivan plantas ornamentales nativas y exóticas. Además se posee la sala de la biodiversidad, que sirve para reuniones y conferencias de educación ambiental y cursos cortos para estudiantes del área agropecuaria y de la universidad. El jardín botánico es una sección universitaria que presta un apoyo sobresaliente en la complementación de la enseñanza académica de la botánica general, sistemática, conservación ex situ, ecología y biodiversidad a los estudiantes de ingeniería forestal, agrícola, agronómica y ambiental. También se ejecutan investigaciones que permitan documentar la diversidad y comportamiento silvicultural de especies prioritarias. Se facilitan las instalaciones para que las fundaciones ecológicas, clubes ecológicos, escuelas, colegios y grupos de personas amantes de la naturaleza de la ciudad de Loja y poblaciones vecinas del norte del Perú realicen acciones de recreación y educación ambiental. El ecoturismo es una actividad sobresaliente en la cual el jardín también ha incursionado al haber realizado contactos con agencias turísticas de la ciudad de Loja. Horario de atención, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y de 15 a 17 horas 30. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!